La grabación se iniciará pronto. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el primer encuentro que vamos a tener virtual. Todavía las clases no empezaron. Las clases van a empezar el 13 de abril. Supongo que todo el mundo recibió notificaciones al respecto por distintos medios. En la página de la FIUBA hubo un mensaje del decano y las informaciones se están cambiando constantemente. O sea, para que tengan en cuenta, el cuatrimestre iba a empezar en marzo, bueno, por todo lo que pasó. Ahora empieza el 13 e iba a finalizar, ya ni me acuerdo, eran 15 semanas. El 24 de julio. Claro. Y ahora va a terminar, el cuatrimestre estaría terminando. Por el 20 de agosto, no recuerdo qué día. Así que las actividades van a ser, de momento, lo que se entiende es que las actividades van a ser no presenciales. O sea, que vamos a estar trabajando con estos medios virtuales. Ya vamos a ir viendo cómo organizamos las actividades. Y en principio, a partir del 1 de junio, es posible que podamos empezar con actividades presenciales, mayormente relacionadas con exámenes y con, posiblemente, la realización de trabajos prácticos presenciales. Igualmente, teníamos idea de hacer alguna cosa así a la distancia que pudieran hacer en sus casas. Y también vamos a hacer una buena cantidad de actividades que nos sirvan para ir aprendiendo. Bueno, les voy a mostrar una presentación, ¿sí? Este que tengo acá en la computadora y vamos a ir charlando sobre eso. Sí, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí. Bien. Ok. Bien. Nada, bueno, están viendo mis ventanas, supongo, todo el mundo. ¿Es así? No, todavía no. Todavía no. Ah, mira, qué momento. Ah, perdón. No, no, no. Está bien, no se alteren. Ahí va. Claro, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Bien. Creo que no hay nada raro. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Así se ve bien o prefieren que lo pase a modo presentación? Quizás mejor así se ve más grande. Sí, sí, para mí también lo mismo, Francisco. ¿Lo pongo en presentación? Sí. ¿Tipo iniciar presentación? Ay, mucho mejor. Qué momento. Bueno, ahí está. Física 1 para todos, curso 09. Si quieren algunas cuestiones referidas a lo que es si están matriculados, no, si tienen alguna duda de cómo están anotados, les vamos a pedir que nos manden un correo. ¿Está bien? Si hay alguna duda con eso. ¿Está bien? O bien también lo podemos dejar hacia el final de la reunión. Claro. A los que tengan duda y quieran charlar alguna cosa particular, pueden quedarse cuando damos finalizada la reunión y vamos viendo uno a uno. Bien. Bien. Este es el curso 09. Y bueno, estos somos los docentes del curso. Yo soy Francisco Beiras, soy ingeniero electrónico de la FIUBA y también trabajo en la FIUBA de tiempo completo. Hago tareas de investigación en el grupo de láser, aplicaciones electromagnéticas y óptica de materiales. Y los docentes que forman parte de este equipo son Evangelina Indelicato, que si quieres presentarte, Evangelina. Hola a todos, soy Evangelina, soy la JTP del curso, así que cualquier cuestión que tengan que conversar pueden dirigirse a mí por mail o por la mensajería del campus. Tratemos de canalizar esas cosas con los docentes que corresponde. Traten de, para no sobrecargar al resto de los chicos, dirigirse a mí y yo de ahí veo a quién derivo sus consultas. Este, ¿pueden ver la Evangelina en el video? No sé si cuando yo pongo la pantalla la dejan de ver. Creo que sí, que se ve solo la pantalla. Ah, entonces, espérenme acá, así saluda, salgo un cachito de la presentación. La ven, la ven. Dejo de... ¿La ven o no? Sí, 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 la están viendo. Ah, ok. Ya te he puesto esa afirmativa. Ah, bien, 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 así se van conociendo. Bueno, después tenemos de ayudantes, primero a María del Pilar Balbi y a Marcela Pereira, que ahí están los videos también, si se quieren presentar. Hola, chicos, yo soy Pilar. Me van a escuchar medio raro porque me mando a ver el micrófono. Bueno, vamos a estar acá acompañándolos a la distancia, así que, bueno, cualquier cosa que necesiten, tal como dijo Angelina, se pueden ir contactando con nosotros. Bueno, vamos a estar acá. Que es el primer cuateje que estoy en este curso, así que tenedme paciencia. Yo estoy acostumbrándome al grupo de trabajo. Por supuesto, a disposición de mis compañeros de gente y de todos mis alumnos. Bueno, gracias Marcela. Después subíte un poquito el micrófono, que está medio bajo tu micrófono. Se escuchó, pero está medio bajo. Ah, estoy con un micrófono. Bueno, sigo con la presentación. Ahora. Ahí se escucha mejor, Marcela. Ahí sí, mejor me parece, ¿no? Bueno, sigo con la presentación. Falta Juan. Sí. Ah, falta Juan, perdón. Disculpame, Juan. Ahora, por favor. Estoy en otra. Bueno, y finalmente también Juan Ignacio Migliorisi, que es ayudante de segunda. En realidad es de primera calidad, pero la denominación de la universidad es de ayudante segundo, porque es un ayudante, un docente estudiante. Así que él está estudiando Ingeniería Electrónica y ya es un estudiante avanzado, ¿no? Sí, cuarto barra quinto año. Muy bien. Así que cualquier cosa nos pueden consultar a todos nosotros. Seguramente Juan Ignacio va a ser mucho más cercano a ustedes, porque comparte la carga de ser estudiante. Así que va a haber cosas que él va a tener más en común con ustedes, supongo. Bueno. ¿Sigo ahora sí con la presentación, les parece? Sí. Bueno. Una ventana. Acá. No, F5 no era. Bueno. Aulas y horarios. El aula va a ser el aula virtual, que forma parte del campus, está bien. Y los horarios, que son los mismos que supuestamente ustedes eligieron en la inscripción. O sea, miércoles y viernes, de 15 a 19 horas, en ese intervalo de tiempo semanal, les vamos a pedir que estén a disposición para conectarse y realizar distintas actividades de intercambio con nosotros. Para hacer eso, bueno, vamos a recurrir a distintas plataformas, que son, por ejemplo, el campus, que es el mecanismo oficial de comunicación, donde vamos a mandar toda la información. También tenemos el grupo de Google, que es a través del cual yo les acabo de enviar hace unos minutos un email con algunas normas de cómo nos íbamos a manejar en el Google Meet. ¿Está bien? ¿Está bien? En este sentido, nosotros somos nuevos y estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas. Y, bueno, va a ser un aprendizaje mutuo a lo largo de todo este cuatrimestre especial. Entonces, no es que vamos a estar siempre de 15 a 19 con nosotros conectados, pero en principio sí les vamos a pedir a ustedes que estén, si les pedimos que estén conectados durante ese tiempo. Y las actividades van a ser variadas, vamos a trabajar en el campus a través de distintas modalidades. Ahora enseguida les voy a mostrar un poquitito del campus. Bueno, estos son algunos conocimientos básicos que les pedimos que ustedes vayan revisando un poquitito. Esto lo va a hacer cada uno de forma personal. Quienes pudieron completar la encuesta habrán visto que hicimos unas preguntas bastante sencillas, que en general completaron, respondieron bien. Por supuesto que eso no cumple todos los requisitos del curso, simplemente era, si alguno al completar la encuesta se sintió que era complicado, es para preocuparse, están a tiempo, pero se van a tener que poner al día porque creemos que eran cosas muy, muy básicas las que estábamos preguntando. Entonces, los conocimientos básicos que vamos a tener, que les vamos a pedir que vengan, es con los que les dan en física del CBC, aunque posiblemente tengamos algunos conflictos con algunas definiciones o con algunas costumbres que traen del CBC o del secundario, de análisis matemático, conceptos de derivadas integrales, máximos y mínimos, encontrar máximos y mínimos de funciones, de álgebra, de operaciones con escalares, con vectores, producto escalar, producto vectorial, resolución de sistemas de ecuaciones. Son temas que vamos a usar muy frecuentemente y que no damos abasto en general en los cursos normales a poder hacer revisión de estos temas y siempre queda como responsabilidad de ustedes. Hay algo de material de repaso en el campus, que vamos a ir empezando a desbloquear y que todos puedan ir viendo, y también hay unas clases que se acaban de grabar para disposición de ustedes, que van a estar en YouTube y nosotros les vamos a pasar los links para que puedan verlas. Bien. Como les decía, para comunicarnos vamos a utilizar el campus, de la facultad, que es lo que estableció el decano como mecanismo oficial. Ahí dentro de ese campus nosotros tenemos un aula virtual propia de nuestro curso, donde está el material que es exclusivo para los estudiantes que están matriculados en nuestro curso. Bueno, como dice acá abajo, si tienen problemas para accederles, vamos a pedir que nos manden un mail y vamos a ir viendo de conseguir que tengan acceso. Bien. A ver, algo más. Sí, esto ya lo hemos estado remarcando. En el campus le vamos a pedir que el perfil de usuario que cada uno tiene, lo completen. Hay un campo en particular que dice institución. Le vamos a pedir que pongan ahí, como está escrito en la diapositiva, FIUBA, así en letra mayúscula. Y en lo posible también que ustedes tengan una cuenta de correo de FIUBA, que también la asocien al correo con el cual van a trabajar en el campus. ¿Está bien? Y también que ahí anoten que la notificación vía mail les llegue de los foros. Vamos a ver eso. Les muestro cómo se ve el campus. Salgo de la presentación y voy al campus. ¿Está bien? ¿Se ve el campus? ¿Hola? Bien, bien. Sí, sí, se ve. Bien. Yo ya estoy logueado al campus. Supongo que todo el mundo puede loguearse y no hay inconveniente. Si quieren hago el paso atrás y salgo y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Si alguno cree que es necesario, lo puede decir. Creo que no me cuesta nada. Salgo y vuelvo a entrar. Total, salir, le pongo, entro a campus.fi.uva.ar y me deja en esta pantalla, acceder, ingreso con mi DNI y una clave que tengo que escribir, pum, entré. Acá a la izquierda, a mí me muestra los cursos que yo tengo. Tengo varios cursos, varias aulas virtuales. La nuestra es esta que se llama 6201-09. Bueno, este es el curso nuestro al cual tenemos acceso. Bueno, probablemente la vista de ustedes sea distinta a la que puedo tener yo porque hay contenidos que están bloqueados para ustedes porque los vamos a ir desbloqueando a medida que vaya avanzando el cuatrimestre. Bien, lo que les decíamos de configurar el perfil tiene que ver con entrar acá arriba donde está la imagen, que les vamos a pedir que pongan una imagen de ustedes. Yo elegí la más fea que tenía y la puse, no, y también la asocien a su perfil. Ahí hay un menú desplegable, entran a perfil y lo que tienen que hacer es editar el perfil. Bien, bien, acá la cuenta de correo que está configurada en mi usuario de campus es la de FIUBA y eso es lo que les pedimos que hagan ustedes, que también configuren con la cuenta de correo de FIUBA en la medida de lo posible. Bien, estos son algunos detalles de configuración y, bueno, cosas que son amigables poner en las redes sociales. Si ustedes quieren pueden poner, no hay problema. ¿Y dónde está? Ah, bien, bien, muy bien. En este campo que dice acá opcional, despliegan el menú para abajo y además información que pueden poner, simplemente lo que le pedimos que pongan es institución FIUBA. ¿Ok? Si hacen eso, van a poder acceder a lo que es el material que prepara la cátedra de FIUBA 1 general para todos los cursos. Que en particular es lo que se refiere a guías de problemas y un libro que hay digital. Entonces, una vez que ustedes tienen configurado de ese modo, en particular la parte que es institución y ponen FIUBA, van a poder entrar al material que prepara la cátedra. Entonces, para acceder a eso, lo pueden hacer desde la página principal, ahí fui a la página principal, vienen acá a grado, departamento de física, entra al departamento de física, asignaturas, física 1 y entran a lo que llamamos página de cátedra. En esta página de cátedra se encuentra la información oficial, también hay formularios para hacer cambios de cursos y ese tipo de cosas. Pero en cuanto a lo académico, lo que tenemos es, ¿dónde está? Guías, apuntes y bibliografía. Cliquean ahí y tienen acceso a, por ejemplo, la guía de problemas. Esta es la guía de problemas más actualizada que tiene nuestra materia, ¿está bien? Y en general nos vamos a referir a los problemas que están en esta guía, ¿ok? Si ustedes no tienen configurado el perfil en la parte de detalles opcionales, no ponen FIUBA en la parte de institución, no van a poder acceder a este material, ¿está bien? Ignacio Bertolotti quiere que lo admitamos, lo admitimos, muy bien. Ahí está. Entonces, lo que sigue, bueno, esto de guías de laboratorio de momento va a quedar en suspenso, porque no tenemos una política definida para qué es lo que vamos a hacer respecto del laboratorio. Este apunte que les mencionaba de magnitudes escalares y vectoriales de Mosquera, lo pueden encontrar acá, y también esto de trigonometría y cálculo diferencial. Algo importante que nos va a servir para, a lo largo del curso, es este libro digital que preparó la cátedra, ¿sí? Las unidades están puestas en orden, vamos a pasar por todas las unidades, excepto en principio por la unidad 8, que hasta el momento se quitó del programa, ¿está bien? Y la primera unidad que vamos a pasar es la de cinemática de la partícula, ¿sí? Que hay todo un libro digital preparado, ¿sí? Para revisar este tema, ¿sí? Hay cosas que las saben y hay cosas que no, que van a tener que aprender. Y el momento de estudiar en profundidad cinemática es ahora, ¿sí? Con parte de conocimientos que ya tienen, que son los relacionados con una partícula. Pero es el momento ahora de profundizar los temas de cinemática, para después poder estudiar con tranquilidad lo que es cuerpo rígido, que va a ser bastante más adelante. Sí, sí, por favor. Me parece importante que noten lo que estaba diciendo Francisco, que una parte de cinemática ustedes ya lo estudiaron en el CBC, pero no por eso dejen de ir a mirar en detalle este material, porque se van a encontrar con que el tratamiento de los temas de cinemática es diferente. Básicamente, ustedes en el CBC trabajaron mucho escalarmente, y nosotros les vamos a pedir que incorporen el tratamiento vectorial en la cinemática. Esto es importante en este momento. Entonces, vayan a mirar el apunte con ese criterio, ¿no? Tratar de ver, no es que es una cinemática diferente, es que estamos poniendo, digamos, la atención en la cuestión de que son movimientos que no van a ser unidimensionales ahora, sino que van a estar en dos dimensiones, o tal vez en tres, y entonces ahí ya es importante considerar toda la resolución de los problemas desde el punto de vista vectorial. Entonces, les recomiendo que vayan a mirarlo con ese espíritu. Bien. No, por favor, viene perfecto. La coordinadora de la materia es Emma Veleira, es la que administra esa página, y las cuestiones más generales de la materia. Para consultas internas a nosotros, a los docentes, vamos a utilizar primero los foros del campus, de nuestro curso. Entonces, voy a volver al campus, a nuestro curso, este no es nuestro curso, en nuestro curso lo tengo por acá, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar son estos foros para hacer consultas. En principio, no sé si alguno más tiene acceso al campus, y mientras estamos charlando, si puede probar de que efectivamente pueden escribir en estos foros. O sea, agradecería si alguno de los estudiantes puede escribir en... Creo que solo los docentes somos los que podemos, pero estaría bueno que lo probemos. Sí, porque si no pueden escribir, no va a servir como vía de comunicación. Tienen que escribir ellos. Sí, en principio sé que no pueden responder a un mensaje que vos mandes por el foro de avisos. Ahora, si pueden crear un aviso, me parece que tampoco, pero estaría bueno que lo prueben. Bueno, si no funcionan, tengo que crear un foro en el que sí puedan escribir, porque justamente, si no, son inútiles. Tenemos dos foros, uno con el mismo nombre de avisos. Calculo que si no pueden en el primero, en una de esas pueden en el segundo. ¿Está bien? Si alguno de ustedes, por ejemplo, a ver, acá veo a... ¿A quién? Mora Bardelli, dice, creo. A ver qué cree. A ver qué escriben. Joel dice, no se puede. ¿No se puede ninguno? En el de consultas administrativas sí podemos, que es lo que yo pensaba. Ok. O sea que el nombre consultas administrativas es una porquería. Le vamos a poner consultas a secas. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, por mí está bien. Bien. Entonces... Perdón, ¿no puedo...? Sí, sí, por favor. Ah, yo más o menos quería repetir un poco lo que dijeron recién, de que a medida que puedan, vayan viendo si pueden entrar todos al campus. Ya veo por lo que ponen que algunos ya sí pudieron, pero los demás también intenten de acceder, porque de vuelta va a ser el modo oficial de comunicar cualquier cosa con ustedes. Ok. Bueno, espero que alguno mande algún mensaje. Perdón, Francisco. Sí. Completando lo que dice Juan, si hay algunos que nunca ingresaron al campus y es la primera vez, recuerden que el nombre de usuario es su DNI y su primera contraseña también va a ser el mismo DNI y enseguida les va a pedir que la cambien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces estábamos paseando por el campus viendo que estaban los foros. Ok, entonces vuelvo al... Bueno, qué opciones más tenemos en el campus de comunicación. Están estos foros, el de consultas, que es donde pueden escribir, el otro que al parecer no se puede escribir y solo en un sentido. Y después también tenemos otro tipo de recursos, que es el de chats. ¿Está bien? Que no estamos muy cancheros con eso, pero llegado el caso, vamos a poder añadir un tipo de actividad o recurso en el campus que se llama chat. Y también podríamos llegar a tener una instancia de intercambio entre docentes y estudiantes a través de un chat. Entonces, lo voy a agregar acá, chat de bienvenida. Y vemos qué tal, si andan, si pueden utilizar el chat. Ok, voy a... ¿Algo más que le habíamos puesto la otra vez que lo probamos esto? No, no. Que yo me acuerde, no. Bueno, grabar cambios y regresar al curso. Entonces, acá abajo, yo tengo todas las cosas de edición habilitadas. Ustedes deberían poder entrar a este chat de bienvenida y escribir algo si ustedes están con acceso a ese... ¿Cómo se llama? El campus. Si alguno quiere probar de mandar algún mensaje, podemos probarlo. A ver si podemos chatear a través de este chat de bienvenida. Usuarios, hay un montón. Entro a la sala. Y estoy más solo que Kung Fu. A ver cómo es esto. Tum, tum, tum. Waiting for campus. Inactivo, beep. Hola a todos. Entraron. Bueno, muy bien. Bueno, esto funciona. Hola. Bueno, nada, el campus tiene muchas cosas cuestionables que pueden no gustar. Una plus que tiene que es que si saben escribir en látex pueden escribir cosas como, por ejemplo, a ver, algo cheto como esto. A ver, si sale lindo. Bueno, nada, admite ciertas notaciones de tipo matemáticas. Y también, bueno, es alguna forma de guardar registro de las cosas que nos vamos comunicando. Creí que sí había mandado. A ver. Me mandé un versor. A ver si sale. A, T. Ah, no, es con doble pesos, me parece. Pesos, pesos. Por ejemplo, sombrero. A, T. ¿No se ve? Bueno. Hay un montón de cosas. Bueno. Supongo que. Tengan en cuenta que si ustedes tenían abierto. Ahí se vio, Francisco, perdón. Ahí salió, sí, sí, ahí salió. Venga, bonito. Un versor tangente. Un versor tangente con el cual nos vamos a tener que familiarizar bastante en estos días. Vayan tomándole cariño. Tengan en cuenta que si estaban, tenían abierta la página del FAMP, tienen que recargarla, porque Francisco acaba de agregar un recurso, tal vez no lo están viendo, porque le tienen que dar recargar a la página. ¿Sí? No es automático. Dice, un compañero pregunta, dice si hay alguna forma de unirse a... ¿Cómo hago para mandar esas cosas? Bueno, habría que buscar, ¿sí? ¿Cómo escribir? Ahí estoy cambiando mi pantalla de... de... latex commands. Vamos a poner... mat. Vamos a ponerla. Y bueno, seguramente van a encontrar acá, y es la primera entrada que busqué, y les va a contar cómo escribir algunas cosas en matemática, por ejemplo, las letras griegas. Pero vos sí quieras poner latex, a mí no me quiso. Yo puse B sub T y no me lo puse como yo quiero. No, no, tenés que poner entre pesos pesos. Eso es del campus. Hay que encerrar entre dobles signos pesos lo que querés decir con comandos de latex. Pero, nada, entre los problemas que tenemos, esto es una pavada. No, no, sí, pero yo quiero escribir... Ahí está, B sub T. Yo quiero escribir B sub T. Ahí está. Listo. Ok. Ok. Che, perdí el chat yo. Bueno. Ah, salí de la sala. Ahí volví. Bueno, nada. Igual no tenía pensado que usáramos la sala, simplemente era para mostrarles que era otro de los recursos. Ya tenemos foros, tenemos el campus, tenemos el grupo de Google, tenemos las salas de chat que podemos probar acá. Acá también vamos a ver si podemos implementar algún mecanismo de autoevaluación. Que, bueno, hay algún material disponible, pero no nos convencen del todo. Por ejemplo, ustedes verán, si están viendo todos la pantalla, que acá tengo un test de diagnóstico que dice no mostrado a los estudiantes y no nos gustó para mostrárselos. Entonces, no se lo vamos a mostrar. Pero, llegado el caso, vamos a hacer test que permitan a ustedes evaluarles, autoevaluarse cómo es que van progresando. Y también darnos a nosotros una idea de cómo van avanzando. Esos van a ser algunos de los mecanismos que vamos a tener para trabajar respecto del régimen de aprobación. Ahí quedó medio grande la pantalla, volví acá, no sé si me siguen. Si todo sigue como se había discutido hasta el momento, esto de tres módulos, ¿es así como quedó? Sí, ¿no? Sí, en principio sí. Ok. Entonces tenemos que una primera parte, que va a corresponder a la mecánica de la partícula, y una segunda parte que va a corresponderse con lo que es sistemas de partículas y cuerpo rígido. Si todo sigue como es hasta entonces y hasta como se ha venido discutiendo, es un parcial que se desdobla en dos partes, ¿está bien? Una con estos temas y otra con estos otros temas. Y van a tener en total dos chances de recuperación, ¿está bien? Respecto de los trabajos prácticos de laboratorio, era toda una incógnita. Al parecer, las últimas novedades son que existiría la posibilidad de que las actividades presenciales comiencen a partir del primero de junio, y quizás ahí se hagan más actividades de laboratorio. Pero todo esto se va renovando día a día. Entonces, por eso aparece con signos de preguntas, porque nosotros también nos preguntamos eso. Entonces, lo que sí nosotros les vamos a pedir y sí los vamos a poder evaluar, es a través de problemas obligatorios grupales y actividades grupales que les pidamos hacer a distancia, ustedes en sus casas, u otras cosas que se nos vayan ocurriendo. Donde los podamos evaluar, calificar y dar alguna certificación de que han aprendido los contenidos que esperamos. Bien, estos porcentajes, con todos los inconvenientes que tenemos, son bastante anecdóticos. ¿Está bien? Porque, por supuesto, no está todo esto bien definido. Entonces, les vamos a pedir que trabajen en grupos. En principio, como somos 84, pensamos que podíamos hacer grupos de 6 integrantes. ¿Está bien? Entonces, les vamos a pedir que completen esta planilla que aparece el link en... ¿Cómo hago para ir ahí? Ah, llévame. Maldición. Bueno, el link debería funcionar. Igual yo lo tengo abierto por algún lado. O bien está acá abajo en el campus. Ustedes pueden entrar a esta planilla. ¿Está bien? Aceptar. En principio, fíjense, como yo esta planilla la creé con mi usuario de FIUBA, el compartirla me resulta mucho más fácil con los usuarios de FIUBA. O sea, el resto resulta más complicado. Y la idea es que ustedes anoten acá, supónganse... Podríamos ser partido de la premisa de que entre ustedes no se conocen y que no hay ningún tipo de relación, y arbitrariamente asignarle los números de grupo. Pero, por experiencia personal, yo entiendo que a veces uno se anota con otro, o nos sentamos en tal catra, la otra, o de repente te encontraste con alguien y que conoces, que justo está en el mismo curso que vos, y preferís anotarte con fulano de tal, bueno, les vamos a dejar la libertad de que ustedes decidan con quién se quieren agrupar. Y para eso, lo que van a tener que hacer es completar con número de grupo en la línea que corresponda. O sea, tienen que ver un poquitito cómo va la evolución de la planilla. Entonces, suponete que Adrián Lozano dice, yo quiero estar con Wenceslao Asler. Bueno, entonces, nada, se ponen los dos el uno. Ahora, lo ideal sería que encontraran seis participantes que se quieran anotar todos juntos, pero bueno, posiblemente no los encuentren. Entonces, hagan las asociaciones, supónganse que ustedes dos se pusieron con el uno, bueno, listo, bien. Después te lo saco, ¿no? No te anoten. A Wenceslao el curso con el uno. Y bueno, Miriam Aguilar se quiere poner con OALACNA. Listo. Y son dos. Después, si nosotros los vamos a ensanguchar en 14 grupos a lo sumo de seis alumnos por grupo. ¿Se entiende? O sea, si ustedes se van anotando y no llegan a asociaciones más de dos, se van a pasar del número 14 posiblemente. Y bien, quienes no se anoten en ningún grupo, nosotros los anotamos arbitrariamente en algún grupo. ¿Está bien? Bueno, nada, miré el chat a ver si había algún problema. Creo que no, estamos bien. Espero que se haya entendido. Si quieren responder si se entendió o no se entendió esto de los grupos, podrían anotar ahí en el chat. Algunos estudiantes están diciendo que ellos tienen mail de FIUBA, pero que así todo no pueden ver la planilla. Yo lo que les diría es, espérense unos días más, hoy o mañana, ya la vamos a poner pública para que puedan entrar todos. La verdad es que no sé por qué los que tienen mail de FIUBA no la están viendo. Ok. Llegado el caso, para lo que yo puedo hacer es, a ver, se me acaba de ocurrir recién, es pegar todas estas direcciones. Claro, eso es lo que yo pensaba hacer en el compartir. En el compartir, a ver si me da bola. No sé si me va a dar bola. Debería, ¿no? Porque Google es inteligente. Pero igualmente creo que la tenés que poner pública. No, pero por ahí me pregunta si estoy seguro que lo deseo compartir con usuarios. Bueno, los usuarios de ingeniería reciben... Puede acceder... Perdón, Francisco. Decime. Recién una alumna preguntó si podríamos repetir lo de la formación de los grupos, porque tuvo un problema con la conexión. ¿Lo podrás resumir o explicar brevemente? Sí. Somos 84 estudiantes que en principio nos darían, que tendríamos que formar 14 grupos de 6 alumnos por grupo. Entonces les dejamos tiempo hasta el lunes, dijimos, pongamos hasta el lunes a la tarde, para que entre ustedes se asocien y formen grupos de hasta 6 estudiantes. Entonces, la idea es que ustedes anoten en la casilla que dice número de grupo, un número que los identifique. Y bueno, no repitan un número de otra gente que ya lo usó. Por ejemplo, supónganse que este José Adrián Lozano se quiere anotar con... Con Ascler Wenceslao ponen los dos el 1. Y después, viene un tiempo después, y Salvares se... No. Serena Álvarez se quiere anotar con la Anquela, con Anquela, Luca Francisco Anquela. Y bueno, anotan ahí 2-2. Está bien. Si no llegan a armar grupos de 6 estudiantes, nosotros vamos a juntar, por ejemplo, el 1 con el grupo 2, y si hay otros 2 más sueltos por ahí, los agrupamos. Si no se pueden asociar con nadie o no tienen ningún interés particular, a los que queden libres ahí, los vamos a anotar nosotros arbitrariamente en algún grupo. De manera que formemos en total 14 grupos de 6 alumnos por grupo. ¿Se entiende? Es decir, en principio, les damos la libertad de que ustedes se asocien, pero los que no tengan ninguna preferencia pueden no poner ningún número y nosotros después los repartiremos en los grupos que ya están activos. Fíjense que ahí en el listado tienen los mails de los compañeros, pueden después contactarse entre ustedes vía mail o por mensajería del campus, cualquiera de las dos formas. Una cosa más que está avisando uno de los compañeros es que me dicen que ellos no tienen permiso para editar, solo para leer, así que eso también hay que cambiarlo en el archivo. La idea era habilitar todo eso en el archivo después de hoy, para que no se apresuraran a escribir cosas o entrar al archivo cuando todavía no les sabíamos de las instrucciones de cómo usarlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para trabajar? ¿Cómo vamos a intercambiar entre docentes y estudiantes o miembros del grupo información? Una forma que se nos ocurrió es que, bueno, luego cada grupo va a tener, este es mi Google Drive, yo acá tengo una carpeta, y cada grupo le hemos creado una carpeta, ¿está bien? De momento, los docentes y yo, todos los docentes, tenemos acceso a todas las carpetas. La idea es que una vez que formen los grupos, les vamos a dar permiso para que cada grupo trabaje con documentos que compartan con nosotros a través de las carpetas, ¿está bien? Una recomendación que les vamos a dar para eso es que utilicen documentos de Google. Es decir, estoy acá en la carpeta del grupo 01, clicke con botón derecho y puedo hacer un nuevo documento, lo creo, lo comparto y puedo escribir en el documento. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, pongo hola, TP algo. ¿Sí? Hago el TP. No sé si sabían, pero bueno, los documentos de Google tienen la posibilidad de añadirle complementos. Entonces, si ustedes quisieran escribir algo en forma matemática, o bien pueden recurrir a complementos que trabajen con, como les había mostrado en el campus, con esta codificación de látex, o bien pueden utilizar otro tipo de complementos, como este que yo me bajé acá, que se llama de MatType. Entonces, pueden insertar una ecuación. Supuestamente, a ver si funciona. Me tiré una advertencia, pero bueno, puedo poner raíz cuadrada de 52, que creo que era uno de los resultados. No importa, hay alguna gente que no lo hizo. Raíz cuadrada de 4. Bueno, está bien, y pongo ahí, sale raíz cuadrada de 4. O si quiero poner algún vector, lo puedo poner. Está bien. Y lo interesante es que nosotros podemos monitorear el trabajo que hagan ustedes y hacerles observaciones en línea. Por ejemplo, TP algo, le podemos decir, podría ser más específico. No, no, está bien. Bien. Entonces, a estas carpetas por grupo, lo que añadiríamos es otros permisos para incluir a los miembros de cada grupo. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, o sea, primero va a haber que completar la planilla esta de los cursos. Eso. El límite de tiempo para armar esto, dijimos, es el lunes, va a ser, ¿OK? Vamos a hacer entregas periódicas de ejercicios a través de esa carpeta. Y, como les decía, utilizar los documentos de Google, que están bastante cómodos. O sea, el detalle de los documentos Google es que no ocupan espacio en el Drive. Entonces, está piola. Si ustedes suben un PDF, está bueno también. Ocupa espacio del Drive, mientras que los documentos que son nativos de Google, que se ven así con la hojita celestita, no ocupan espacio. Si alguno de ustedes nunca usó el Google Drive, mejor ya lo usaron, es probable, pero si nunca lo usaron, sería bueno que vayan buscándose algún tutorial, algún video como para ponerse cancheros e ir practicando. Cómo se crea un documento, porque hay posibilidades de crear documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones en PowerPoint. Entonces, vayan familiarizándose con esto, que es una herramienta fantástica para trabajar en grupo a distancia. Bien, sí. Sí, me doy cuenta que también mostré esto de los complementos. O sea, si ustedes quieren buscar un complemento, creo que es así, acá, no me acuerdo dónde lo puse, descargar complementos y buscan. Acá me bajé el MatType y ahí debe haber otros para insertar ecuaciones. Es una primera idea que me parece que puede funcionar bastante bien para nuestro curso. Bueno, está bien. Si quieren uno de los que funcionan tipo Latex, así, a ver, ¿qué pone? Latex Viewer and Editor. No, bueno, no anduvo. Ya está. Pero los dejo a ustedes para que busquen. Ese MatType me parece que anda perfecto, es muy parecido al MatType de Microsoft, así que pueden andar con ese bien. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, de nuestro lado queda la... Que tienen que... Que tienen que hacer el... Completar esa planilla y de nuestro lado queda que van a tener que... Que completar la planilla de los grupos. Respecto de los exámenes, esto hasta la semana, hasta el viernes de esta semana, fue lo que yo tenía informado oficialmente por la coordinación de la materia. Creo que este... Uy, esto está espantoso. Viernes 17.04. No, esto no está. No sé que quedó viejo seguramente. Esto quedó viejo. Bueno, así todo, digo, las fechas que pudiéramos tener de parciales están para reverse. Esto quedó viejo. Esto es probable que lo hayamos puesto, si los parciales van a ser a distancia, serían esas semanas. Pero ahora con las modificaciones en el calendario probablemente sean presenciales y vamos a ir viendo. Esto lo voy a sacar directamente de la presentación. Y se los voy a dejar... La presentación la voy a subir al campus, ¿está bien? Para que quede ahí. Nada, un comentario por la evaluación integradora, porque supongo que muchos de ustedes son recién ingresantes a la facultad, alumnos nuevos. Una vez que nosotros los habilitemos para... Les aprobemos la cursada, los vamos a habilitar para rendir el final, que seguramente va a tener que ser una evaluación presencial. Es como algo reglamentario de la Universidad de Buenos Aires. Y van a tener que presentarse con el DNI, con la libreta universitaria firmada. Al menos era así hasta que pasaron estas cosas. Ahí figura la firma del jefe de trabajos prácticos, que dice que ustedes aprobaron. Y la nota final de la materia, por lo menos hasta el momento, venía saliendo de un promedio entre la nota de cursada y la integradora. Bien. Respecto de la bibliografía que vamos a usar, está este libro digital de la cátedra, que les mostré la unidad 1 de cinemática, hay varias unidades. Yo les recomiendo en particular que lean algún otro libro en forma adicional. ¿Está bien? Hay gente que seguramente sabe cómo conseguir libros en forma digital. Está bien, en la web. O sea, va y lo compra. Pero eso puede ser complicado. Pero seguramente saben, un amigo, una vuelta me dice, dice que vio anotado en la parada del colectivo, este sitio de internet que se llama livgen.is, y pueden decir, quiero ver el libro este de física universitaria, escriben en el buscador física universitaria, y tratan de buscar el tomo 1. Creo que este sería. ¿Está bien? Para bajárselo tienen que, creo que tocan acá, por ejemplo, en alguno de los mirrors, y le dicen to get. Y get se lo lleva. ¿Está bien? Y acceden al libro de, por ejemplo, creo que lo tengo abierto acá. Y de paso, miran la serie de Carritos Tevez. ¿La serie de Carritos Tevez? ¿Cómo es eso? No, no, porque me parece bien. Porque la tienen ahí a la izquierda. No, no, no. Un chico. A mí no, a mí muestra a Pokémon. Ah, bueno. Eso es a la derecha. Ah, perdón. Bueno. Dependiendo de la afinidad de cada uno te muestra. Acá está este libro, por ejemplo, que lo conseguí de ese enlace. A mí me parece que está bastante completo y sigue todo, y puede hilar todos los contenidos. ¿Está bien? Y es un libro y se toma todo el tiempo del mundo para ir abordando cada uno de los temas. ¿Está bien? Todos están viendo la pantalla del Sears. ¿Qué pasó acá? Bueno. Ah, no están viendo la pantalla del Sears porque estoy compartiendo la del navegador. Claro, yo abrí el Sears y ustedes no lo vieron. Bueno, no importa. Nada, vuelvo a la presentación. Hay varios libros. Nosotros, en la medida de lo posible, les vamos a indicar qué nos gusta más el enfoque de un libro que del otro. Pero considero que para este cuatrimestre especial, o sea, si bien siempre es recomendable, para este es casi, que diría, ineludible que recurran a un libro completo que contenga los temas de la materia. ¿Está bien? Entonces, puede ser cualquiera de los que están mencionados acá. No todos tienen todos los temas. Este que les digo yo, el Sears, me parece que los tiene todos. Y es un libro que tiene muchos años, fue muchas veces revisado y hay bastante acuerdo. Pueden ver otros libros y algunos se van a cosas mucho más complicadas. Si tienen alguna duda si el tema se está poniendo demasiado complicado, el límite de hasta dónde vamos a llegar en profundidad lo marca este libro digital que preparó la cátedra. No más complicado que lo que aparezca en estas unidades que están listadas en este libro digital de la cátedra. ¿Está bien? Porque los temas se pueden volver muy complicados. Y es un acuerdo entre los docentes de que no superen el nivel que está acá. ¿Está bien? En estas unidades. Que es bastante. Es bastante. Es razonable. Es un acuerdo entre los docentes de la materia de que hasta ahí. ¿Ok? Pero insisto que un libro de estos que no sé de qué año es la primera edición del Sears, ya ha sido muy depurado en la presentación de contenidos. Y muy probado en muchos cursos. ¿Está bien? Entonces, les recomiendo que busquen un libro a través del mecanismo que ustedes quieran. Pueden entrar a Amazon y también compran los libros. Eso está muy bien. Este, parece un... Bueno, sí, ya está. Listo. No hay más nada que decir al respecto. Bien. Esto es respecto de la bibliografía que tenemos. Asimismo, nosotros vamos a subir al campus material asociado a las clases teóricas. Yo voy a estar preparando material de clases basado en las filminas que venía usando habitualmente en el curso. ¿Está bien? Sobre los cuales voy a grabar algo de audio. Pero va a ser un complemento a lo que ustedes puedan leer de los libros. O sea, yo no puedo completar todo lo que hacía en el pizarrón a través de esas clases grabadas. Pero bueno, es algo más. Además que nos pidieron desde la coordinación de la materia, nos sugirieron que preparáramos ese material. Va a haber otros docentes que graben clases y vamos a poner tanto las clases que prepare yo como las que preparen otros docentes. Vamos a subir los links al campus. Vamos a enlazar probablemente videos de YouTube. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver esas clases. ¿Está bien? Lo que les vamos a pedir es que vean esas clases previo a los encuentros que tengamos. Por ejemplo, en estos días vamos a habilitar en el campus los contenidos asociados a la primera unidad, a la primera semana. ¿Está bien? Ustedes ven acá grisado. Esto no lo pueden ver. Lo que vamos a poner es, vamos a habilitar esta solapa que dice material de consulta. Y vamos a habilitar esta que dice mecánica de los cuerpos puntuales. ¿Sí? Y vamos a mostrarles algo del material que tenemos. ¿Sí? Para ustedes. ¿Algo más? Bueno, acá hay un canal de YouTube con videos de, también que pueden ver del, que ha preparado el gabinete de nuestra facultad. Y si lo pongo acá, creo que me lleva a una serie de videos de, a ver qué sale. Para, para, para. Bien, creo que esto tenía un sonido. Me lo voy a cortar el sonido porque vuelve loco. Y, bueno, hay algunas experiencias o materiales de física que algunos son propios que han desarrollado los docentes y otros son, entiendo que, sacados de, este, otros grupos. Que, también les vamos a dejar para que chusmeen y que aprovechen. Hay mucho material online y, por supuesto, pueden consultar todo lo que quieran. Bueno, creo que esto era más o menos todo lo que teníamos para decir. Este, se me olvidó algo, no sé, chicos, si les parece que, si decimos algo más. Lo de la hoja de la ruta. Ah, bien, lo de la hoja de ruta, que tampoco lo tienen visible todavía. Acá tenemos una muestra, por ejemplo, donde era, mecánica de los cuerpos. Acá, acá era, no, era el principal, perdón. ¿No está acá? Consulta, material de consulta. Perdón, perdón, a la mía. My bad. Vamos a habilitarles esto, que es una hoja de ruta. Que también es algo que nos sugirieron que preparáramos para que ustedes puedan ver. O sea, acá vamos a ir mostrándoles algunas de las, no se ve todo completo en la pantalla esta. A ver si lo puedo abrir en, se ve chiquito. ¿Lo puedo abrir en otra ventana? Se ve chico porque lo tienen incrustado. Después, si le cambiamos la configuración, podemos hacer que les abra directamente el link del drive. Ok. Bueno. Pero igual creo que se llegan a ver dos líneas de cómo lo ordenamos por día, ¿no? Miércoles 15 de abril, ¿sí? Les vamos a dar estos videos disponibles para que puedan ver. Vamos a mostrar, tener un ejercicio, ya lo tenemos preparado con su resolución, guiada por, este lo hizo Juan Ignacio, creo. ¿Sí? Actividades para el viernes, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo todo ese material para que ustedes lo puedan ver y resolver. Por ejemplo, para el viernes de la semana que viene, les vamos a poner a disposición un ejercicio para que ustedes resuelvan. Entonces, van a tener que tener armados los grupos, ¿sí? Y van a tener que prepararlo. ¿Está bien? ¿Algo más que les parezca decir de esto? La idea es que esta hoja de ruta le sirva a ustedes como guía para organizarse y ir accediendo a los materiales gradualmente. Es importante, siempre es importante, pero más que nada en estos momentos de no presencialidad, es importante que ustedes sigan los tiempos que nosotros les estamos marcando desde la hoja de ruta y que les vayamos avisando por mensajes. Entonces, atrasarse en este momento, con las lecturas y con la resolución de ejercicios, va a ser mucho más complejo que en situaciones presenciales. Entonces, les pedimos que hagan un esfuerzo para tratar de seguir los ritmos. Es decir, si nosotros les indicamos que de una clase a la siguiente tienen que resolver los problemas 1 a 5 de la guía, traten de cumplirlo. Si algún problema no sale, lo marcan y se anotan qué es lo que tienen que preguntar de ese problema, porque entonces nosotros vamos a ir habilitando canales para ir contestando esas consultas que van a poder ser, ya vieron, o un chat, o un foro, o alguna videoconferencia. Eso lo vamos a ir viendo en la medida de probar qué nos resulta mejor. Pero para eso necesitamos que ustedes estén al día con esas resoluciones. Entonces, es súper importante en este momento la organización. Y nosotros vamos a tratar de facilitarles esa organización desde la hoja de ruta. Consultenla todo el tiempo, vayan entrando, vamos a ir agregando filas a este documento en la medida que vayamos avanzando con las clases. Y cumplan con lo que ahí se les pide, porque si no, se va a complicar mucho en este momento. Sí, creo que eso le está pasando a todo el mundo, que parte de este tema de la cuarentena, mucha gente no se termina por ordenar. Y bueno, esta hoja de ruta de algún modo viene a tratar de ayudar en ese sentido para que ustedes sepan dónde están parados. O sea, quien viene a tiempo y resolviendo las cosas, va a ir resolviendo todas estas actividades que tienen que hacer. La guía de problemas resuelta al día, va a haber cumplido con estas actividades, va a presentar la resolución de los problemas o ejercicios que le pidamos como actividad obligatoria con evaluación. ¿Está bien? Bien. ¿Algo más? Buen cuatrimestre para todo el mundo, no sé. Yo quería hacer alguna aclaración respecto de la práctica, porque gran parte de lo que vos comentaste, Francisco, tiene que ver con el material teórico. Algo dijiste respecto de la guía de problemas y de algunos problemas que les vamos a facilitar resueltos. Completo un poquito más y después vamos a ir rectificando e incorporando cuando tengamos nuevas formas de trabajar. En principio, nosotros les vamos a ir diciendo clase a clase qué problemas de la guía estarían en condiciones de resolver a partir de los temas que vamos avanzando con la teórica. Entonces, ya les dije que eso es importante que lo hagan. Si se les dice de problema 1 al 5, resuélvanlos. Nosotros además les vamos a ir habilitando algunos de esos problemas de la guía ya resueltos por nosotros. Esto, la idea es que lo tomen como un ejemplo, como una forma de resolver donde tienen que prestar atención a la anotación, a la forma en que nosotros escribimos las respuestas. Ya vamos a ir viendo qué cosas son importantes y por qué les damos ese ejemplo. Pero no alcanza con mirar el problema resuelto por un docente. Uno no puede creer que porque lo miró al problema resuelto ya lo sabe hacer. Es importante que ustedes trabajen sobre eso, resuelvan otros ejemplos a partir del modelo o de la guía que les damos nosotros ya hecho. Si ustedes se quedan solo con la lectura de lo que hizo otro, cuando les toque hacerlo a ustedes, no van a poder hacerlo. Porque no se trata de repetir lo que hizo otro, sino de tomar lo que hizo otro como modelo, pero para poder hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces en eso tienen que trabajar mucho. Ahora estamos en modalidad virtual, pero yo siempre digo que física se estudia con lápiz y papel. Quizás algunas de las cosas que hacemos con lápiz y papel ahora las hagamos en la pantalla, pero tenemos que escribir. No podemos solo leer lo que hizo otro. Tenemos que nosotros hacer nuestros propios caminos de resolución. Y después chequear con lo que hizo otro, a ver si nos dio lo mismo, si adoptamos el mismo camino o a lo mejor por un camino diferente llegamos al mismo resultado. Y donde se traban vamos a habilitar canales para hacer consultas. Entonces les vamos a pedir que trabajen con los ejercicios de la guía y periódicamente tal vez les dejemos otros ejercicios diferentes a los de la guía para que resuelvan. Muchas veces será en grupo y es bueno que ustedes traten de utilizar estos grupos o grupos más amplios, los grupos que definen para la materia o grupos más amplios para esas sesiones de estudio. Es decir, estudiar en grupo siempre es mejor que estudiar solo porque lo que no le sale a uno tal vez le sale al otro y se van a ir como apuntalando entre ustedes. Así que recomendamos, ya estuve viendo ahí en el chat que algunos estaban proponiendo hacer grupos de Facebook o de WhatsApp. Les recomendamos que eso lo hagan y que se mantengan en contacto entre ustedes porque se pueden ayudar mucho entre ustedes. Por supuesto que nosotros también estamos para ayudarlos, pero a veces es más rápido o más directo cuando un compañero que ya hizo algo puede comentarle al que todavía no lo pudo hacer. Sí, nos gustaría que el intercambio lo estamos haciendo a través de estas plataformas. O sea, nos gustaría que ustedes también trabajaran con estas plataformas, al menos son las que nosotros podemos manejar oficialmente, ¿está bien? O sea, nosotros no podemos mudar el campus a Facebook porque Facebook es más copado. O sea, los invito a que vean el... Por eso, Facebook o WhatsApp es para trabajar entre ustedes. Con nosotros solo van a poder intercambiar a través de estos canales. Eso se los aclaré también en el chat. Bien. Bueno. Si no, yo diría, si podemos hacer alguna prueba, vamos con consultas. Estaría bueno que cada uno pueda probar, no sé si todos pudieron probar su... También, perdón, también está el grupo de mails de Google que es de la materia. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, en especial, vamos a decir la verdad, el campus nunca fue probado con exigencia completa de todas las cátedras usando todo a full. De hecho, creo que la semana pasada hicieron una prueba de sobrecarga del sistema a ver si se la bancaba y no tengo resultado de cuál fue el... Y no, no se lo... No sé cuál fue, ¿eh? Ah, no sé... No, no sé cuál... No, bueno, pero por ahí no se pudo acceder. No se pudo acceder porque estaban haciendo esa prueba de sobrecarga. Eso es lo que entiendo. Ah, bueno. Entonces, de modo alternativo, supónganse que si cae el campus, vamos a tener que usar, por ejemplo, el grupo de Google. ¿Está bien? Sí, ¿podrían pasar una lista de todos los alumnos para confirmar quiénes están? Sí, es ese documento que está con los grupos, tiene los listados de estudiantes. Ahí están los mails y están, como dice, este Javier Soriano, Santiago Javier Soriano, dice que si tiene una lista de todos los alumnos. En principio esa es la lista que teníamos, salvo que haya alguna modificación reciente. Sí, puede haber alguna modificación, pero la vamos a actualizar ahí. Bien. Yo lo que decía es, no sé si todo el mundo pudo probar su sistema y si por ahí podemos hacer una prueba de esas o podemos atender las preguntas que tengan, no lo sé. Si alguien tiene preguntas y quiere pedir la palabra para hacerla ahora con audio, sería bueno. Claro, si uno puede probar el sistema, o sea, el micrófono con audio, la cámara, si uno quiere. Sí, estaría bueno que no hablemos solo nosotros. Es bastante incómodo hablar así tipo monólogo. A ver, Carlos, ¿querés saber? Carlos Méndez está haciendo una pregunta por el chat, ¿querés habilitar audio y video? A ver si podés hacer la pregunta para todos con audio. Bueno. ¿Aló, Ale, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Carlos. Te escuchamos. Ah, ok. Quiero saber si para anotarme en la lista de grupos, puede ser con otro correo que no sea FIUBA. ¿Vos tenés correo de FIUBA o no tenés? No tengo correo FIUBA. Bueno, o sea, de momento hasta que no tengas correo de FIUBA, te anotamos con el correo que vos tengas, ¿está bien? Ah, ok, ok. A futuro estaría bueno que tengas un correo de FIUBA. Por lo menos también estaría bueno que tuvieras una cuenta de Gmail que me parece que te va a servir para trabajar en estas plataformas, me parece. Claro, claro. La cuenta de FIUBA mucho mejor porque a la hora de compartir los archivos va a ser mucho más fácil, ¿está bien? Porque si no hay que como que dar permisos extra para quienes son externos a la facultad, ¿está bien? No me parece nada descabellado que todos tengamos cuenta de FIUBA, ¿está bien? Es una cuenta buena, digamos, en el sentido con buenas prestaciones, que da Gmail, que se ahí tiene un buen espacio en el drive, ¿está bien? Y nos da cierta protección o contención para los miembros de la comunidad. Carlos, vos en este momento ya debes tener declarado en el campus un correo electrónico. Ese correo es el que seguramente está figurando al lado de tu nombre en ese listado de los grupos. Cuando vos lo actualices por tu correo de FIUBA, que tenés que pedirlo, te estamos pidiendo que lo solicites a la facultad, seguramente van a tardar un tiempo en dártelo, en habilitártelo, más en estos momentos que mucha gente está pidiendo. Entonces, cuando eso vos lo tengas actualizado, lo ponemos ahí en la lista y ya empezamos a comunicarnos con vos por ese medio. Pero por ahora vas a figurar con el correo que tengas declarado en tu perfil en el campus. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguno quiere pedir la palabra? Sí, acá Wenceslao hizo una consulta sobre el formulario del mail. Tendrías que mandar un mail a AyudaFIUBA, o sea, ayuda.fi.ua.ar, para comentar tu situación sobre el mail FIUBA, ¿no? Si ya llenaste el formulario hace varios días, de nuevo, esperá un poco quizá porque están sobrecargados, pero si no, ante cualquier consulta respecto a ese mail, tendrías que hacerlo a través de la casilla de AyudaFIUBA. Sí, acá como dice Santiago Javier Soriano, dice que si entrás a esta planilla de Google, podés ver los que van habilitando, parece eso. Muy bien, ahí los que estoy viendo. Y acá Carrillo pregunta, ¿querés probar, Fernando Carrillo, el audio, a ver si podés preguntar? Quería aclarar si no, ¿habrán parciales hasta junio que sean presenciales o habrán evaluaciones de manera virtual? Igual. Posiblemente haya evaluaciones de manera virtual, o sea, ya de hecho tenemos pensado lanzar una actividad que van a realizar en grupos, que va a hacer las veces de una evaluación, pequeña, ¿no? Del tamaño de un parcial, pero sí que nos va a permitir a nosotros ir evaluándolos respecto a cómo van avanzando. O sea, este viernes no, o sea, el viernes, si empezamos el 15, el viernes 17, ya les vamos a dar una actividad que van a tener que hacer un problema en grupo y que vamos a ponerles una calificación, ¿está bien? O sea, que va a haber, vamos a tratar de hacer una evaluación que es, como se dice, continua, bien distribuida a lo largo del cuatrimestre. Si además podemos implementar un parcial, lo vamos a hacer y va a ser desdoblado en dos partes, ¿está bien? Una que involucre los temas que corresponden a mecánica de la partícula y otro que sea sistemas de partículas y cuerpo rígido. Bien. Ok, Mauricio, Julián, quería hacer una consulta. ¿Querés probar, Mauricio, tu micrófono para hacerla para todos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre el listado de alumnos. Vieron que había distintos mails y hay quienes tenemos registrado el mail FIUBA y quienes todavía tienen el mail principal, digamos. En mi caso yo tengo mail FIUBA. ¿Qué necesitaría hacer para cambiarlo? No me quedó claro cómo íbamos a modificar el listado para poner el mail FIUBA principalmente. Bueno, cuando tengan permiso de edición lo pueden anotar ustedes mismos. Algunos compañeros tuyos me avisaron, por ejemplo, que ya tenían mail FIUBA y yo los cambié. Son los que aparecen con letra en azul en la planilla esta que tenemos ya cargada. Ustedes todavía no tienen permisos para acceder, no los pudimos cambiar. Pero cuando mismo se anotan el número de grupo, anotan ahí la casilla de correo de FIUBA y también va a estar bueno que utilicen en el campus la casilla de FIUBA. Perfecto, muchas gracias. Perdón, perdón. Julián, una cosa es ese listado que es para nosotros, ¿sí? Sí. Pero lo que es para comunicarte vos con tus compañeros, con los que son de tu grupo, ahí otros compañeros pueden ver cuál es tu mail. Pero lo que es importante es que vos lo registres en tu perfil del campus. Claro. Sí, eso ya está registrado de por sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, eso es lo más importante. O sea, tu perfil del campus tiene asociada la cuenta tuya de FIUBA. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, entonces sería solo acá en este documento buscarte y poner tu cuenta de FIUBA. Que cuando ahora les demos permiso para que puedan acceder a editar este documento, les vamos a, vas a poder modificarlo vos mismo. Bien, bien, perfecto. Entonces, para facilitarlo también, si quieren y si les parece, lo podría poner en la parte de grupos, como dijo antes. Y si no, directamente espero a que pongan para que lo editemos nosotros y me encargo yo mismo, no hay ningún problema. Sí, sí, estoy viendo hacer eso. Bien. Bien, perfecto. Muchas gracias. También hay una consulta de Franco Ortiz. Bueno. Que dice, yo hace una semana he estado viendo... Ahora, Franco, si tenés un micrófono y lo querés hacer vos, mejor. ¿La pregunta? ¿La pregunta? Franco, cuando quieras. Ahí va. Bueno. Bueno, igual le voy respondiendo lo que dice. Estas diapositivas las habíamos dejado en el... Hola. Hola. ¿Me escucha bien? Medio cortado, pero si querés escuchar a Francisco que te... Dale, dale, escúchalo, escúchalo porque me anda medio mal el internet acá. Bueno, bueno, tranquilo. Bueno. No, que las diapositivas que estaban sirven. De hecho, yo voy a grabar audios sobre esas diapositivas. Si hago algún cambio, probablemente sea un cambio menor. Es material que usé en otros cuatrimestres. ¿Está bien? Si nos pasó, en realidad tendríamos que haber bloqueado todo. Pero bueno. Bueno, perfecto. Claro, claro. No, como quería adelantar algo, lo vi y dije, bueno, voy a estudiar. Todo sirve, chicos, así que todo lo que vayan leyendo y vayan incorporando viene bien y acostúmbrense a consultar y preguntarnos lo que no se entienda. Dale, muchas gracias. E insisto sobre la idea de que consigan un libro. Sí, el libro tiene hilado todos los conceptos uno a uno. Bueno, está bien. En una diapositiva tiene contenidos incompletos que, por más que yo le grabe audio, etcétera, seguramente queden espacios de cosas que falten. Está bien, entonces es fundamental que ustedes sigan al costado de todo el material que nosotros les vamos poniendo a disposición, los temas con un libro. ¿Está bien? En principio, sepan que tienen el libro digital de la cátedra, que hoy se los mostró Francisco, les mostró el primer capítulo de Cinemática. Eso es un material que fue pensado específicamente para esta cátedra y por eso ahí van a encontrar un recorte ajustado, o más o menos ajustado, a los temas que nosotros vayamos desarrollando. Pero bueno, probablemente con un solo material teórico, como es el libro de la cátedra, no alcance. Entonces, por eso les recomendamos que utilicen en paralelo otro libro, puede ser el de Sears que mostrábamos hoy. Y por supuesto, las diapositivas con audio nuestras, que serán como una guía, ¿no? Uno va a ir al libro a profundizar lo que vio que estaba en las diapositivas. Pero no alcanza con un solo material. Tienen que ustedes tener variedad de fuentes para estudiar y después ustedes reconstruir eso, de todo eso lo que les sirva para poder resolver los ejercicios. Entonces, es mucho trabajo y tienen que ir acostumbrándose a hacerlo. Ustedes piensen que se tienen que dedicar bastante tiempo al estudio, más allá de los horarios de la cursada donde podemos llegar a encontrarnos. Entonces, requiere un tiempo de ustedes por fuera. Eso es tanto cuando lo hacemos presencial como ahora que es virtual. En ese sentido no cambia. Siempre requiere un tiempo que ustedes se sienten con los materiales del curso, libros, teóricas. Y traten de reconstruir ese saber que está ahí en el libro. No de repetirlo, sino de reconstruirlo. ¿Sí? Bien. Sí, acá pregunta Carlos Méndez si las diapositivas nos facilitarían. ¿Dónde las puedo visualizar en el campo? Sí, las vamos a poner, ahora está todo el material oculto. Las vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando con los temas de la materia. Así que, en ese sentido, vamos a ir dosificándoles la información de a poquito. Quien esté como un chavo puro, más que nada, lea el libro, si quieren. De los libros ustedes pueden acceder a todos los contenidos. Nosotros vamos a ir descubriendo a medida que tengamos listo el material y a medida que vayamos también avanzando con los temas y sea apropiado que ustedes empiecen a leer tal unidad. ¿Está bien? Ahora están, como dice Evangelina, ocultas. Bueno, entonces repasemos qué, cuáles son las, ah, una consulta, a ver, sobre, a ver, Malena, habilita si quieres el audio para que te haga la pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. Mi consulta, ok, mi consulta es que estoy acá en la página de Física 1 en el campus y estoy en la parte del listado de grupos, pero no se me carga la planilla, no, me parece como si fuera un error. ¿Eso es algo que se podría arreglar o hay otra forma de que pueda haber la planilla? Mira, yo pienso que es un problema de permisos, todavía no les hemos habilitado para que ingresen a esa planilla, queríamos esperar a hoy a poder decirles qué es lo que tenían que hacer en esa planilla antes de darles acceso. Entonces, hoy, mañana, a más tardar, te pedimos que vuelvas a tratar de ingresar y si seguís teniendo problemas no te gustas, pero en principio ahora es esperable que no puedas ingresar porque vieron que los documentos compartidos de Google tienen permisos. Claro. Hoy día no se los habilitamos esos permisos. Calculo que hoy a la tarde ya los habilitamos para que lo puedan hacer y entre ahora y el lunes les vamos a pedir que armen los grupos. Ah, muy bien. Pasadas las 3 de la tarde del lunes nosotros vamos a asignar los grupos arbitrariamente como nosotros querramos. ¿Está bien? Muy bien. Que no hayan elegido grupo los pondremos nosotros. Eso. Claro, entiendo. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Bueno, a mí también, dice Facu Galarrey. Ah, ok, bien. Bueno, no sé, creo que estamos, ¿no? Respecto de tareas para ellos son, va a ser armar los grupos y ver las clases, los materiales que están disponibles, que vamos a poner disponibles en el campus. Es decir, voy a mostrar la pantalla una vez más, ¿cómo era esto? Acá mostrar mi pantalla, una ventana, esta, perdón que hablo todo en voz alta. Vamos a venir al campus y ustedes van a tener acceso a el material que esté acá en mecánica de los cuerpos puntuales. Van a estar los enlaces a las clases con videos, o sea, las diapositivas, ¿sí? Y van a estar también algunos ejercicios probablemente resueltos. Y nos vamos a encontrar el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Podemos todos? Evangelina, a los docentes, les estoy preguntando. ¿Les parece que a las 3 de la tarde nos volvemos a contar del mismo modo? ¿Les parece? En una reunión así. Y después vemos si nos separamos por ahí por grupos para hacer discusiones más, una reunión más acotada, ¿está bien? O sea, no nos reunimos los 65 todos juntos, sino que hacemos varios grupos, uno con cada docente, y hacemos una discusión por ahí más pequeña entre un grupo de personas más chicas, ¿está bien? Si les parece, podemos hacer eso, discutir sobre el material que se presentó, lo que se vio en cada clase, la ejercitación que va a estar disponible, ¿sí? Y atender consultas que tengan, ¿está bien? Eso probablemente lo hagamos en la primera parte de la clase, y después nosotros actuaremos en consecuencia de las consultas que haya, para que hay que cambiar cosas, preguntar, y vamos a seguir trabajando en eso. A ver, una cosa, estoy viendo unos mensajes ahí en el chat, cuando pregunten, chicos, en el chat, no pongan eso, porque nosotros no sabemos a qué se refieren, por ejemplo, acá hay una compañera que dice, no entendí eso, traten de aclarar qué es lo que no entendieron, porque piensen que esto, si bien estamos sincrónicamente, hay un delay entre que ustedes ponen la pregunta y lo que estamos hablando, ahí veo, Valentina, que lo estás completando. El miércoles que viene, sí, ustedes se van a dividir en grupos, en realidad, y nosotros vamos a asignar a los que queden sin grupo. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a tener asociado un número de grupo, y vamos a hablar del grupo 1, del grupo 2, y ustedes ya van a saber en qué grupo están. Entonces, lo que vamos a hacer probablemente es, estas videoconferencias, no hacerlas con el grupo completo, o a veces haremos el grupo completo, y a veces trabajaremos cada docente, nosotros vieron que somos varios, cada docente se hará cargo de 2, 3, 4 grupos, y entonces armaremos grupos más pequeños para las videoconferencias, donde va a ser más ágil que ustedes hagan preguntas. Espero que ahora se haya entendido, pero eso se los vamos a decir nosotros. Ustedes lo que tienen que hacer por ahora es definir con quién quieren estar en el grupo. Y los que no sepan con quién quieren estar, no ponen nada y nosotros los vamos a acoplar a algún grupo existente. Correcto. Si no están anotados en ningún grupo, si ustedes no ponen ningún número al lado de su nombre, nosotros les asignaremos alguno. La planilla de los grupos se va a habilitar esta tarde, y a más tardar mañana ustedes ya van a poder ingresar ahí, seguramente esta tarde. Bien. Bueno. Entonces están, creo que más o menos todos tenemos actividades de acá al próximo miércoles. Este, no sé, me parece que anduvo bastante bien esta plataforma para comunicarnos, ¿no? Sí, sí, anduvo muy bien. Sí, la verdad que está bueno. Entonces, en principio, creo que el primer encuentro que vamos a tener va a ser así, grupal todos de vuelta, y después nos repartiremos, salvo que lo podamos resolver la logística antes. Pero quizás a las tres les vamos a mandar una nueva invitación para reunirnos acá a través de esta videoconferencia. Una aclaración, una aclaración, si no les llega la invitación, ustedes sepan que más o menos ese es el horario, si no les llega la invitación, escríbanos, o fíjense en avisos en el campus, porque, bueno, a veces hay una demora entre que uno manda la invitación y les llega. Hoy, por ejemplo, a mí me pasó que no le encontraba la invitación y estaba en mi calendario de Google, y bueno, vamos a ir viendo estas formas, pero en principio sepan que este es el horario y que tenganlo reservado para este tipo de encuentros, aunque quizás no lo hagamos todos los días, ni el horario completo de la materia, pero ustedes deberían agendarse este horario para esto. Sí, una invitación a una videollamada. Claro, exacto. Yo respecto al calendario de Google, si les llega una invitación para una reunión programada y ustedes aceptan esa invitación, por ejemplo, el miércoles que viene, a las 15 horas tenemos reunión con el curso 9 de Física 1, y ustedes si ponen que sí, automáticamente su calendario de Google se los recuerda y desde ahí ustedes, en el horario que sea, de la reunión, me refiero, van a poder unirse automáticamente. Claro. Van a tener que esperar otra invitación. Este es mi calendario, tengo acá una reunión el lunes, otra el miércoles, etcétera. De hecho, ¿ahora tengo una reunión? No, esta es la semana que viene. Bueno. Ok. La hoja de ruta está en el campus, pero no está visible. Ya lo vamos a descubrir. ¿Está bien? Todos los contenidos que ustedes tengan que ver. ¿Está bien? Bueno. Quizás no pudimos tomar lista. O sea, pero no es que querramos tomar lista, sino que estaría bueno saber, no a nivel policía, sino a nivel de quiénes se pudieron conectar y saber qué pasó con el resto. ¿Cómo podemos hacer? No sé si esta herramienta te dice quiénes estuvieron conectados. Porque además hay gente que fue y vino todo el tiempo. Eso no lo sé. Sí, sí, pero imagino que eso habrá sido por temas de conexión más que otra cosa. Quizás pueden ponerse presente, les podemos agregar una columna en la planilla de los grupos y pueden ponerse presente. Ok, en la primera reunión. Cosa que... La noche de hoy. Claro. Se anotan ahí los que estuvieron como para tener... Nosotros no hablamos, pero les hicimos unas preguntas en una encuesta acerca de su conectividad y eso nos interesa, ¿no? Nos interesa saber quiénes están teniendo la posibilidad de conectarse a estos encuentros y quiénes tienen más dificultades para hacerlo. Entonces no es ni para perseguirlos, ni nada, pero si ustedes se ponen en el presente, nosotros sabemos, es una manera de saber que están pudiendo conectarse y los que no, buscaremos otros medios para contactarlos. Sí, la encuesta la han podido completar alrededor de 45 personas y hoy tenemos más gente conectada, por ejemplo, acá al MIT, así que no sé qué inconveniente habrán tenido. Acá hay 20 personas que probablemente no hayan completado la encuesta. Es interesante saber si los que completaron la encuesta se conectaron hoy y entonces van a poder completarla o ya se están enterando que tienen que hacerlo, o si no se conectaron y entonces no lo están sabiendo. O sea, si alguno pudiera aclarar por qué no completó la encuesta. Agustina Figueroa dice que no se pudo. ¿Qué tal, Wenselago? Hola. Sí, yo no la completé porque estaba esperando solucionar el tema del mail de FIUBA. Ah, pero no podía. Sí puedo completarla, pero no tengo el mail de FIUBA todavía, entonces estoy esperando a que... Por eso. Ahí en la encuesta hay una... está contemplado eso. Por eso. Bueno, ahí me fijo bien. Pero nada, gracias. No, de nada. Sí, ahora después miramos, no quise mostrar los nombres de quienes habían podido completar la encuesta, pero sí, les muestro, creo que no hay nada. Alguno... Perdón, Francisco. Sí. Agustina dice que el link no le funcionaba. ¿Habrá alguna forma de mandar de nuevo el link de la encuesta por el grupo de Google? De la materia. Sí, sí, no hay problema. Lo mando de nuevo. Y deberían poder acceder. Sí. Sí, a lo mejor si no le funciona, no sé, se me ocurre, puede tener algo que ver con que no estén logueados a alguna cuenta de correo de Gmail. ¿Puede ser eso? También puede ser, sí. Si tienen cuenta de Gmail y se loguean, es decir, abren el correo de Gmail, prueben de vuelta a entrar a la encuesta porque a veces hay alguna cuestión. Por eso decimos que es importante que tengan el mail de Fiuga, porque eso los va a habilitar a todo lo que tenga que ver con Google, ya sea el Google Drive, estas encuestas que son de Google Forms, todo el paquete de cosas de Google. Y, insisto, si no pueden entrar, nos mandan un mensaje por el campus o un email personal y lo vamos viendo. Bueno, listo, entonces, ¿algo más que nos falte? Angelina, no sé, ¿comparación con otros turnos? Ahora no se me ocurre nada, pero bueno, cualquier cosa nos vamos anotando para la próxima reunión que será el miércoles. Bien, o sea que de acá al miércoles que viene, ellos tienen que armar los grupos y también leer el material que vamos a poner a disposición, ¿está bien? Cosa de que las discusiones... Que la gente manda el grupo, pónganse en contacto entre ustedes, ¿no? Ahí van a tener los mails, pueden intercambiar los celulares, piensen que son grupos de trabajo, vamos a tratar de sostenerlos todo el cuatrimestre. Y tienen que... Pueden ser también grupos de estudio para ustedes. Bien. Lo que les iba a decir, entonces, la idea es que lean y se preparen con el material, van a avisar de alguna manera, bueno, si quieren podemos tratar de mandar un mail, pero bueno, vayan haciéndose la costumbre de estar revisando el campus todo el tiempo, ¿está bien? Vamos a mandar la comunicación, pero van a tener que estar bastante atentos ustedes también a las novedades que vayan apareciendo en el campus. Piensen, chicos, que nosotros estamos sobrecargados de trabajo y así como es responsabilidad de ustedes asistir a clase cuando hay presencialidad, en estos momentos es responsabilidad de ustedes ingresar al campus. Ahora, si hay un problema de que no pueden ingresar ahí, sí, por favor, comuníquense con nosotros, pero no esperen que nosotros les avisemos cada vez que subimos algo, porque a veces podemos hacerlo y a veces no. Entonces, tómense esa costumbre de que es como cuando ustedes tienen que ir a dar clase, bueno, ahora tienen que ir al campus, ¿sí? Bien. Y la idea es que van a, que si ustedes leen el material y escuchan las clases que está ahí, las discusiones que vamos a tener van a ser sobre justamente todo ese contenido ya académico, de ahora en más, o sea, la idea es ir minimizando problemas de conexión y demás y dedicarnos a avanzar con lo que es la materia, ¿está bien? O sea, por eso hoy no dijimos nada de física, ¿ok? Está bien, a partir de la clase que viene sí vamos a dedicarnos a trabajar de los temas de la materia, de lo que es física, ¿sí? y la primera unidad, que vamos a empezar con cinemática, ¿está bien? Bueno, eso todo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, buen cuatrimestre para todos y... Ah, creo que Pilar quería decir algo, pues. No, 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 claro. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces, buen cuatrimestre para todos y nos vemos el miércoles que viene. Estén atentos a todo el material que vaya apareciendo en el campus y cualquier inconveniente que tienen nos van, se comunican con nosotros. ¿Está bien? Ténganos paciencia. Yo voy a ver si puedo subir un enlace al video de esta reunión, ¿está bien? Así, el que no lo pudo ver, lo puede ver y revisan la información que se dio. Pero bueno. Sí. En cuanto a eso, si tiene algún compañero que saben de alguno de los problemas que tiene por conectividad o porque justo en este caso no pudo asistir, avísenle de las novedades y bueno, recuérdenle los medios de comunicación que tienen con nosotros. Sí, por favor, que se contacte vía mail o mensaje al campus con nosotros si es que no puede estar ingresando a estas videoconferencias. Bueno. Listo. Creo que... Voy a detener la grabación. No sé si tengo que... Ah, me dicen, el evento tendrá, se añade el video en un enlace a la grabación al que todos los miembros de la lista de invitados tendrán acceso. Gracias.